Hasta ahora, el 2019 no ha sido un año con lanzamientos significativos en Colombia y aún seguimos esperando la llegada de varios autos que se exhibieron el año pasado en el Salón del Automóvil de Bogotá. Tras revisar la oferta de muchas marcas a nivel mundial y las posibilidades que todos los modelos podrían tener en nuestro mercado, decidimos hacer el listado de los autos que podrían llegar a nuestro país en lo que resta del 2019 y los hemos organizado marca por marca. Empezamos con Audi, que seguramente refrescará su oferta en el segmento de los compactos premium con el A1, que ahora solo se vende en versión de 5 puertas. También podemos esperar la nueva Q3, que es uno de los modelos más vendidos de la marca en Colombia. BMW podría sorprendernos en el segmento de máximo lujo con la X7, que será el tope de gama entre los SUV de la marca. Y aunque ya tiene precio en Colombia, todavía no se ha realizado el debut oficial del nuevo convertible Z4, que llegará en una versión con motor 2 litros turbo. Chery podría traer la Tiro 7, un moderno SUV con pinta deportiva que ya se vende en algunos mercados de la región. Chevrolet podría estar ampliando su extenso portafolio de camionetas con las nuevas Blazer y Captiva, que se exhibieron a finales del año pasado en el Salón del Automóvil de Bogotá. Por el lado de los autos, tal vez podríamos esperar la llegada del nuevo Cavalier fabricado en China, un modelo que refrescaría la tradicional oferta de seanes familiares de la marca. Citroën ya debe estar ultimando detalles para el debut de la C5 Aircross, que vendría a competir en el segmento de los SUV medianos y en la cual ya se han visto algunas unidades en puerto. Fiat quiere consolidarse en el segmento de autos pequeños y es inminente el lanzamiento del Citycar Mobi de origen brasileño, que llegará en tres versiones para competir en la gama de entrada. Por otro lado, el Fiat 500 al fin regresará al país, esta vez importado de Europa. Ford ya mostró la nueva Expedition, ahora con motor EcoBoost y construcción ligera en aluminio, la cual podría ser presentada muy pronto. También es factible que veamos la nueva Explorer 2020, teniendo en cuenta la importancia que tiene este modelo para la marca en Colombia. La mayor novedad de Honda en 2019 es el facelift de la HR-V, un modelo que la marca ya está comercializando en Colombia y que llega importado de México. Su precio la aleja de sus rivales directos. Hyundai quiere mantener su buena dinámica comercial y modelos como los rediseñados Elandra y Tucson, así como la nueva generación de la Santa Fe, le darían nuevos aires a la marca. La marca necesita urgentemente nuevos modelos en Colombia. Nosotros creemos que Jaguar apostará en el segmento de autos eléctricos con el moderno I-Pace, uno de los mejores en su clase y que recientemente fue premiado como el auto del año en Europa. Los fanáticos de Jeep están esperando desde hace mucho tiempo la nueva generación del Wrangler, uno de los modelos más icónicos de la firma. Kia anunció que tendrá varias sorpresas este año y nosotros creemos que una de ellas puede ser la nueva generación del Soul, que ya está rodando en Norteamérica. La otra novedad puede ser la versión hatchback del Cerato, ojalá con su motor 1.6 turbo y caja de doble embrague. La mayor novedad del Land Rover para 2019 puede estar en el lado de su línea de lujo, pues es muy probable que este año llegue la nueva generación de la Range Rover Evoke, un modelo muy llamativo y que es muy apetecido en Colombia entre quienes buscan una camioneta premium. Quizá el lanzamiento más esperado del 2019 sea la nueva generación del Mazda 3, un modelo que ya está a la venta en otros países. Este auto es todo un referente en su segmento y ojalá en esta nueva generación también lo podamos ver con los motores de 2.5 litros. Mercedes-Benz podría reafirmar el éxito del Clase A en Colombia en el segmento de los compactos premium con la llegada de la versión CEAN, mientras que la nueva generación de la GLE llegará para poner un punto muy alto entre las camionetas de lujo. Seguramente el rediseño de la GLC también se verá antes de finalizar el 2019. Aunque ha tenido una presencia discreta en años recientes, Mitsubishi podría sorprender en 2019 con la incorporación del nuevo rediseño de la ASX a la oferta local y quizá ampliar su portafolio de SUVs con la vistosa Eclipse Cross de motor 1.5 Turbo. Exhibidos a finales del año pasado, es solo cuestión de tiempo para que Nissan presente oficialmente los nuevos Altima y LEED en Colombia, dos modelos que llegan para dinamizar su portafolio y mantener a la marca como una de las tres de mayor venta en el país. Tal vez Peugeot no tenga muchas sorpresas para 2019, pero no quisiéramos descartar la llegada del nuevo 208 a nuestro país antes de finalizar el año. Ojalá siga llegando importada de Europa, aunque todo ello depende de la demanda que tenga el auto en el viejo continente. Otro modelo que muy seguramente llegará en 2019 es la actualización de la Porsche Macan, que es el vehículo más vendido de la marca en el país. Tras asumir toda la oferta de pickups y utilitarios de Fiat, Ram ahora buscará crecer en otros segmentos y la nueva Ram 1000 puede ser clave en ese objetivo. Esta pickup es conocida como Fiat Toro en otros mercados y ya fue exhibida a finales de 2018 en Bogotá. Precedido de una larga expectativa, el Renault Quid deberá ser presentado muy pronto en el país, así que nosotros creemos que la verdadera sorpresa de Sofasa para 2019 puede ser la nueva generación de la Duster. La camioneta más vendida en Colombia necesita una renovación urgente. SEAT seguramente iniciará la comercialización oficial del nuevo Ibiza, que ya exhibió en el Salón del Automóvil de Bogotá de 2018. Por el lado de Skoda, la actualización del Fabia debería llegar muy pronto al país, aunque su actual generación no ha tenido mucha difusión. Otro modelo que se mostró en el Salón del Automóvil de Bogotá fue la St. John Rexon Sports Pickup, la cual también fue anticipada como uno de los lanzamientos del 2019. Este interesante modelo está basado en el SUV del cual toma su nombre. Suzuki es una de las marcas de mayor venda en Colombia y en 2019 tal vez podría introducir la nueva generación de la Ertiga, un modelo de tamaño compacto con espacio para 7 pasajeros, que ahora estrena motor de 1.5 litros y una plataforma más moderna. Sabemos que muy pronto será presentada la nueva Toyota RAV4, uno de los SUV medianos que todavía no se había actualizado. Por otro lado, hay rumores que indican que Toyota está estudiando el regreso del Yaris, pues se han visto unidades de prueba rodando en Colombia. Volkswagen es otra de las marcas que trae grandes sorpresas para 2019, pues espera la llegada de los Polo y T-Cross de Brasil, ambos con motor atmosférico de 1.6 litros. A su vez, ya se han visto algunas unidades del nuevo Jetta GLI en Bogotá, cuyo lanzamiento será muy pronto. Este sedan deportivo llega de México con motor 2 litros turbo de 230 caballos de potencia. Y finalmente, Volvo hará el debut oficial del nuevo S60 en Colombia, el cual ya mostró a finales del año pasado, aunque sin definir sus configuraciones. Quizá lo veamos a mediados de 2019. Es evidente que seguirá la tendencia hacia los crossover y SUVs este año. Sin embargo, también podrían llegar automóviles que serían muy exitosos en el país. En total, creemos que son más de 40 modelos que podrían llegar a Colombia en lo que resta del 2019. Todo parece indicar que será un año lleno de lanzamientos, hasta que cada marca nos confirme lo contrario. Y nos gustaría saber, ¿comprarías alguno de estos modelos? ¿Qué otro auto o SUV te gustaría que llegara al país? Déjanos tus respuestas en la caja de comentarios. Y si estás pensando en comprar un auto en 2019, te invitamos a estar muy atento a nuestro canal para mostrarte todas estas novedades cuando lleguen a Colombia. ¡Suscríbete al canal!